Música Es un día especial, un día histórico de reafirmación de nuestra identidad, de reafirmación de nuestra revolución democrática y cultural y estaba viviendo tiempos de Pachacuti. Pachacuti quiere decir equilibrio, Kuti quiere decir retorno. Entonces Pachacuti quiere decir retorno al equilibrio, retorno a la igualdad, con políticas de complementaridad y solidaridad. Nuestro territorio abarcaba desde las costas del Pacífico. Desde entonces teníamos cualidad marítima. Nuestro mal que se nos quiere negar hoy. Mucha gente piensa que estamos planteando volver al pasado. No, nos estamos planteando volver al pasado. No se trata de un retorno romántico al pasado. Se trata más bien de una recuperación científica de lo mejor de nuestro pasado para combinarlo con la modernidad. Pero no con cualquier modernidad, sino con una modernidad que nos permita hacer industrias sin dañar a la madre tierra. ¡Más para Bolivia! ¡El Partido de Igualdad lo apoya! Música